Tenía una gana de venir Cada vez que he iniciado un tour, una gira aquí en México La gira suele durar muchísimo La última gira que inicié en México duró dos años y tres meses En serio, larga la gira Cuando llegué a casa, mis hijos, pues, obvio, no me conocían Pero mi esposa tampoco Yo quiero que sepan que me siento muy feliz de iniciar este tour aquí en México Esta es la primera vez que ponemos esta puesta en escena aquí Pero la alegría mayor me la dio hoy La gente que me trajo, la gente de Ocesa, me dio hoy la alegría mayor Porque no nos vamos a ir como que faltándonos algo Porque siempre que vengo para acá consigo nada más que un día para estar en el auditorio Y tiene que ser un miércoles, un jueves, porque no hay más Hoy la gente de Ocesa que me trajo me dio la gran alegría Que el 18 de abril vamos a volver a estar aquí en el auditorio Yo le doy gracias a Dios que ya hicieron el compromiso Porque no hemos hecho el show Si resulta que el show no sirve Ya está usted en la boca ya Que Dios los bendiga Gracias por venir a acompañar a México Gracias por venir a acompañar a México Gracias por venir